2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Debe actuar con inteligencia, entrar y conectar rápidamente a dos manos A un hombre que se le está haciendo polvo, se va por piernas Desde su guardia zurda no se queda en ningún lugar Recorre todas las esquinas y debe cerrarle los pasos Haciendo laterales el peleador mexicano Se dice que al zurdo se le gana con la derecha Pero una gran verdad es que debe mantener la izquierda por delante Hay momentos en que se va la guardia zurda el mexicano también Y le está dando buen resultado Pero debe tener cuidado porque tiene velocidad el filipino Una velocidad relampagueante la del filipino Que tendrá que hacer una pelea inteligente Golpear a la humanidad del Pingo Miranda constantemente para acumular puntos Y también por supuesto cuidarse de la pegada paralizante del Pingo Miranda Que va hacia el frente Sin dar y pedir cuartel En este segundo asalto castigando al filipino Ahí con la mano derecha Ganchos de izquierda y derecha Ahora en este momento cuando se tiene que amarrar El filipino y el referee tardan en intervenir Ahora si lo hace Y rompe ese candado que le había aplicado el filipino Al Pingo Miranda Ricardo López Nava La pegada está del lado del mexicano Vaya que lastimaron Ya el peleador filipino empieza a abrir la boca Debe aprovechar estos momentos con inteligencia Entrar moviendo la cintura No atacar de manera frontal No ser franco al entrar el mexicano Porque lo pueden recibir Se dobla mucho por la cintura el filipino Y ahí es donde tiene que lanzar su ataque El Pingo Miranda Que va hacia el frente En la pelea cuerpo a cuerpo Sale mejor librado el mexicano Que también aspira en su tercera oportunidad Cuando esta caída no cuenta Lo bajó por la nuca El Pingo Miranda también En un alarde ahí De maña de parte del Pingo Miranda Cuando suena la campana Se van al minuto de descanso Y el público Poblano Ricardo López Disfrutando este combate Aquí tenemos la repetición De lo que fue el segundo episodio Queriendo salirse por piernas Yéndose a la distancia el filipino Pero buscando el terreno corto Que es el que más le conviene Al Pingo Miranda Debe aprovechar estos momentos Disparar al cuerpo Y alternar el castigo al rostro Ya visitó la lona No le contaron al filipino Decidió el réfer Que fue un empujón Pero presionando y apretando El mexicano Pues bien ha sonado la campana Mi querido doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Felipe Bravo Gracias Ricardo Arrancamos este caso En episodio número 3 Campeonato Vacante Mosca Versión Organización Mundial de Boxeo De 1989 A la fecha Amables amigos Esta organización Ha tenido 12 campeones del mundo De los cuales México Ha tenido 5 Y uno de ellos Ricardo López Nava Y Felipe Bravo Fue el ratón Alberto Jiménez Que peones con Munchuay Kitty Casse Donde quiera que esté Al ratón Lo recordamos Como un auténtico guerrero Ricardo Y efectivamente Gran peleador Chaparrito Buen boxeador Era entrenado por el señor Eduardo Camarena Padre De nuestro compañero aquí de Televisa Y recordamos también A Hilario Jiménez En paz Descanse de manera Amables amigos Y aquí El hombre del pantaloncillo blanco Que va hacia el frente Le metió la mano derecha En forma de recto A este hombre Que en sus 7 últimas peleas Amables amigos Ha salido con la diestra en alto Y nos referimos A este que es el tagalo A este que es el filipino Paisano De aquel inolvidable Gabriel Flash El or del primer gran fenómeno Del boxeo filipino La mano derecha De gancho Y lo obliga a retroceder Cambia la guardia Y golpear Pelear Al contrapié Ricardo Es dificilísimo ¿No? Si Y está Está utilizando La guardia azul Del mexicano Cada vez entrando más Y conectando mejor Sus golpes El pingo El pingo Aquí lo tienen Ustedes Un hombre Cabe hacia el frente Lo perdo La mano derecha Y lo obliga a retroceder Vaya forma No se puede estar Más cerca Para presenciar el boxeo La dilatada experiencia Desde su casa Televisa Quien le invita a seguir El campeonato mundial De Sudáfrica En vivo Y en directo Desde el sitio Donde se narra Y debe de ser Ahí está De espaldas a las hojas Y vaya manera De ir Este que es el pingo Y la verdad Felipe Que si es un pingo Ojalá y le haga La travesura Porque se lo merece Ya el pingo Miranda En la tercera Y quizá Esperemos que no La última oportunidad De coronarse Campeón del mundo Es el número 7 30 años De nada Oper de mano derecha Extraordinario En medio de ambos puños En malas condiciones Está el filipino Estaba Tastrabillando Por ahí Ahí Está chocando Las cabezas Y también están chocando Los hombros Vaya manera De responder Este tagalo Oper de mano derecha Y desde la guardia surda Y también el codo Ricardo También el codo Haciendo bien las cosas Del pingo Miranda Conectando bien Al cuerpo Y enseguida Alterna Al rostro Del filipino Que se tira Despiadado Al abrazo Se tira Ya se ve cansado Abriendo la boca El filipino Haciendo bien las cosas El filipino El filipino Gracias por ver el video.